Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo Otro video chicos y esta vez estamos de nuevo En la leyenda de Yggrati, como no Como hacemos siempre en este mapa de aventuras Vamos a pasar un buen rato Investigando, intentando comprobar Si somos dignos de ser el Elegido que pasará todas las pruebas de este Bendito mapa, madre mía la de pruebas Que tenemos que pasar chicos Me he estado preguntando en como verá La gente nueva que va llegando al canal Chicos, la serie, ve la leyenda de Yggrati, ve el capítulo 20 y no se cuantos mil Y dirá, dios me tengo que tragar todos los Capítulos anteriores para enterarme de algo Eh, quien sabe, yo creo que no chicos Porque lo importante como sabéis es que en cada Capítulo, digamos Nos enfrentamos a unas pruebas y hay que ver Si pudiéramos pasarlas todas Que muchas veces se nos resisten, el otro día lo pasamos Bastante mal, y como sabéis Siempre que hay algo de la historia de la leyenda de Yggrati o cualquier cosita en los carteles voy Haciendo un pequeño resumen, así que no hay ningún problemilla Como sabéis llegamos al templo De Asteos, un templo en el cual tenemos millones De pruebas, eso si, pasamos Ya algunas de ellas, parkours con mucha lava Mucho fuego, casi morimos Un par de veces, la verdad que fue Una verdadera locura, y abrimos Toda la zona de checkpoints hasta llegar A una prueba que ya no he visto ni siquiera De que va, así que chicos, prepararos Para cualquier cosa, porque este templo me está Poniendo un poquito de los nervios, si deciros También otra cosilla que me pasó en el Anterior episodio, no sé por qué motivo Recordamos que dormimos Aquí, por si acaso Morimos ahora o lo que sea Me pasó algo el otro día, chicos Y es que cuando terminé el capítulo Por cierto motivo, no sé por qué le di a salir Sin guardar, y en el mapa me quedé en la parte Anterior, os lo digo Porque los objetos principales Que creo que gastamos una enderpearl Y la poción de resistencia al fuego, sí que me los he quitado Para no hacer trampas, digamos Pero quizás a lo mejor tenía más chuletas O alguna cosa así, no lo sé chicos Porque para empezar este episodio Lo que he hecho es avanzar de una manera Más rápida que el otro día Para retomarlo desde aquí, ¿vale? Ahora sí, vamos a echar un vistazo A cuál será la siguiente prueba que tenemos que pasar Dios mío, ahora sí no tenemos Pociones de resistencia al fuego Y solo nos quedan tres enderpearls Torreón a cinco Fuego y pociones, sé rápido Madre del amor hermoso Cada vez que dice fuego veo lava Tengo miedo Cuidado, pues el fuego nubla toda tu visión Gran consejo Pasa el torreón antes de que se acaben ¿Que se acaben qué? Pociones de resistencia al fuego Dios mío, creo que me he enamorado de este cofre Vale, creo que voy a soltar todas las pociones Todas Mira, tengo aquí la poción de resistencia al fuego chicos Que creo que ya utilizamos Como os decía Y lo que voy a hacer es tirarla Porque no quiero hacer trampas Esta ya la utilizamos el otro día Ahí está Y ahora sí Voy a recoger todas las pociones de resistencia al fuego Que nos dan Todas, eh Porque Igualmente Aunque no las usemos en esta prueba Ya sabéis A lo largo del recorrido en Isgrad Hemos tenido muchos problemas Y siempre han sido con el fuego Así que Las pociones de resistencia al fuego Siempre las vamos a utilizar Siempre, siempre El resto no tanto, ¿no? Porque hay pociones que tenemos desde hace bastante tiempo Y que no hemos usado Por lo tanto yo creo chicos Que lo más importante es tener pociones de estas Ahora sí Voy a organizarme esto Carne podrida Te la vas a quedar tú señor cofre Voy a poner Dos o tres pociones Porque no sea lo que nos enfrentamos Veo un poco de Bloquecitos del Nether Prendidos en fuego Cosa que me da un poquito de respeto Y Tengo hueco para llevarme una más Que yo creo que vamos a poner Regeneración de un minutito Nos vamos a llevar esa Ahora sí chicos Vamos a echar un vistazo a esto Vale Nether Fuego No podemos apagar el fuego Supongo Ya sabéis chicos Continuemos con el Modo y estilo de juego De los mapas de aventura El fuego me va a pasar mala factura Porque evidentemente Como decía el cartel No vamos a tener nada de visión Y eso no me gusta Y ahora sí Por aquí se ven una serie de saltos Supongo que tendremos que ir por ahí Por ahí hay lava Y por ahí continúa Vale Esa zona de arriba No la veo accesible de momento Y por aquí hay un muro Y Y por ahí se ve lo que es la puerta de salida Bien Entonces Vale Estoy pensando una cosa Que tontería más grande Chicos ya empiezo a hacer trampas No No son trampas Son pequeños truquillos Creo que desde aquí puedo saltar ahí Y esa es la parte final O por lo que yo veo El parkour hace así como un girito Va por ahí Y vuelve ahí Estoy pensando que a lo mejor Puedo llegar ahí De un salto Creo que me la voy a jugar Ya que tenemos pociones de resistencia al fuego Vamos allá Chicos Deseadme suerte Vale Desde aquí Como os digo Se ve el recorrido Va para allá Tal no sé qué Pero creo que el objetivo Es llegar a esa zona Si no me equivoco Entonces Me la juego Sí He llegado Y como puedo nadar por lava Pues me subo por aquí Creo que era un buen plan No sé si funcionará del todo Pero Vale Vamos a ver desde aquí Que se ve Vale Por aquí Pero por aquí puedo subir Exactamente chicos Creo que Mi plan va a funcionar Muy atentos a los minutos De la poción de resistencia al fuego Porque puede ser muy cruel Y me puedo hacer a la brasilla Si se me pasan los minutos Eso sí Como nos ha dicho el cartel No veo absolutamente nada No sé dónde acaban los bloques Exactamente Ni nada por el estilo Vamos a ir saltando Poquito a poco Madre mía Chicos ¿En qué jaleos nos metemos? Pasaremos el templo Dios mío No lo sé Muy bien Vale Esto va bien Y el único camino Oh 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 Que susto Yo solo eh Yo solo chicos El salto no era complicado Pero yo solo Temiéndome lo peor Uff He saltado de más Vale Podemos 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 Seguimos por aquí No sé si estoy yendo bien No lo estoy mirando mucho ahora Sí Y último salto Bien Salimos de aquí Perfecto Aquí podríamos hacer una pausa Porque no hay fuego Bien 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 Entonces Por aquí hay más fuego ¿Cómo vamos de minutos? 1.30 Y por aquí continúa el camino Voy a ir todo el rato mirando al suelo Porque no me fío De nada Y ya que el cartel nos ha dado ese consejo Creo que deberíamos de mirar al suelo No vaya a ser que de repente falte un bloque o algo así Que es lo que me puedo imaginar Durante otras pruebas que hemos hecho en este mapa Sí que ha pasado que los carteles siempre tienen la razón Si me dan un consejo Mejor seguirlo Siempre nos suelen dar la razón Un minutito queda Yo tengo preparada la poción por si acaso Vale Vale Mirad, mirad chicos Mirad, mirad Eh, me la ibas a colar a mí Aquí hay agujeros Así que Voy a ir agachado Vale, mira, 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 mira Bueno, bueno, menos mal Menos mal Que hago caso a los carteles del mapa Chicos, para eso los ponen 40 segundos Venga Que paso y solo me he gastado una poción Bueno, a ver, a ver Espera Oh, el cartel A la derecha Vale, por ahí hay otra puerta 30 segundos Nada, me voy a tomar la poción Para ir más de seguro Que tenemos varias Vale, por aquí todo bien Sí que hay agujeros Pero controlado Controlado Y Aquí llegamos a la puerta Que hay un agujero Vale, tengo que saltar Uy, está ahí Está, sí señor Vale Mmm, flechita Hay que seguir saltando Ojito al suelo Madre mía, chicos Qué tensión, de verdad A veces me pongo de los nervios En los mapas de aventuras Sobre todo con este tipo de pruebas Oh, ahora sí Trae para acá ese agua Ay Qué a gustito, chicos Sin ver llamas ya Oh, oh, oh Esto me ha molado Eso sí, lo que nos han dado Son muchísimas pociones De resistencia al fuego Nos hacían mucha falta De verdad Este maldito templo Solo tiene pruebas con fuego O sea, ¿por qué eres así de malvado? Señor mapa Todas las pruebas de lava Del mapa Todas aquí ¿No? O sea ¿Cómo va? Lo bueno es que también Aún seguimos teniendo Algunas enderpearls Que ya sabéis que nos vendrán bien Vale Chuletitas de cerdo Aquí Un checkpoint Podríamos dormir Voy a ver si Pudiéramos abrir Alguna puerta de checkpoint Por aquí Como hemos hecho En las anteriores pruebas Aunque creo que Desde aquí No parece que se pueda hacer Sí que deberíamos De aprovechar para dormir Pero Bueno, mira Se está haciendo de noche La verdad que Nos pilla bastante bien Voy a mirar un poco la zona A ver a qué Nos vamos a seguir enfrentando Ya sabéis, chicos Que me gusta ir planificando un poco Y ir con precaución Siempre con precaución Creo que es el único mapa De aventuras En el que aún no he muerto Y es uno de los más largos Que hemos jugado Así que Creo que lo hemos planteado Muy bien, chicos Y lo estamos jugando Muy bien Que eso es algo Que me interesaba mucho Vale Avanzo un poco Pero vamos a volver Vamos a volver a dormir ¿Qué puede ser? Trolls un trol Espero que no nos pongan Una cama bomba Vale Vale Se supone que no puedo romper Las telarañas Así que Tendremos que ir pasando Poquito a poco Y esto es rollo Una especie como de laberinto Pero con las telarañas Y al parecer No es tan fácil Como parece A simple vista Vale Agobiante Dice O sea Siempre me dejan algún cartel Por ahí para vacilar ¿Cómo va la cosa? La verdad que No nos hacen mucho daño Lo que son las flechas Sí que nos mueven y tal Porque yo creo que teníamos Ah, no Te iba a decir que teníamos Protección contra proyectiles Pero no No tenemos Pero tenemos una buena Buena, buena armadura Chicos Vale Vamos a ir viendo Hay millones de flechas En el suelo Vale Desde aquí Yo creo que puedo saltar Y ahorrarme parte De el viaje Por decirlo de alguna manera Y por ahí va a ser Y por aquí Intentamos aprovechar Aunque no sé Es por donde hay que seguir Yo creo que es por ahí arriba Pero Es que fijaros Que agobio Con las telarañas Y las flechas De verdad Menudas pruebas Vale ¿Cómo? Narices voy a saltar ahí Es imposible Por aquí Al menos ¿Cómo podría hacerlo? Hay que pensarlo Chicos Ah Por este lado Por este lado Tiene que haber un hueco Sí Vale, vale, vale Lo tengo Vamos descubriendo Poquito a poco Como todas las pruebas Hay que ir probando Hasta que conseguimos Pasarnoslas Ninguna se resiste Vamos allá Sí señor Esto va bien Ahora sí Por aquí hay más cartelitos Bien Y uff 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 Vamos a ver Vamos a ver A qué nos enfrentamos ahora No saltes Pues te caerás solamente Limítate a correr Muy rápido por la sala No saltes Vale No tenemos que saltar Que eso lo hago muchas veces Velocidad Madre mía Tengo miedo de verdad Chicos Vale Voy a coger Voy a coger Todas Voy a coger Todas No vaya a ser No vaya a ser Una prueba De ir corriendo Uff Chicos Hasta guardaría La partida Aquí por si acaso Pero Contando Uff Aquí está el checkpoint Chicos Voy a cogerlo No me había fijado Hasta ahora mismo Que he visto las escaleras Punto de control Vale Entonces Eh Hemos dormido ahí Así que no Creo que tengamos problemas Y por aquí Hay que correr Vale Vamos a verlo bien Vale Con cuidado Gona Con cuidado Eso es lo que estaréis pensando Chicos Vale Por ahí hay unas tal Y por aquí también Pero Vale Tengo que atravesar corriendo Vale Igual Me voy a poner las pociones de resistencia al fuego Que a malas malas nos caemos abajo Y ya vemos Vale chicos Así que Creo que no queda otra que ir corriendo por aquí Exacto Eso es Si señor Bueno 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 Estas pruebas tienen muy buena pinta Vale pues a tope Sin parar En medida de lo posible Porque por aquí Vaya Tenemos a la araña más lista del planeta Por cierto Un saludo para Paco Esto suele entender a la gente que ha visto de anteriores episodios Ja ja Vale por aquí y tal Vale pero por aquí no hay nada Perfecto Paco la araña Que estaba en el templo del hielo Le mandaremos un Christmas Una cartita cuando terminemos la aventura Lo dije y lo vamos a hacer eh De verdad Me tengo que acordar Vale sin saltar eh Sin saltar Voy a comer Vale igual también tenemos las enderpearls A malas malas podríamos usarlas eh Habéis visto mi pronunciación del inglés Enderpearls Como siempre Dando tope A tope con el inglés Me invento palabras hasta en español Como no me las voy a inventar en inglés chicos Es así Vale poco a poco Que por ahí hay un zombie Y paso de combates cuerpo a cuerpo En un sitio donde hay lava Así te lo digo señor zombie Lo siento por ti No ha sido una pelea digna De un héroe De un héroe de verdad Pero Así es la vida Yo lo que quiero hacer es pasarme las pruebas No hacer amigos aquí No venimos a hacer amigos Venimos a pasárnoslo bien A pasar todas las dichosas pruebas de este templo Vale Como veis En todas las zonas donde se puede pasar de una zona a otra Siempre hay un techo Para que no salte Esto está hecho a posta para fastidiar Se nos ha acabado el efecto de velocidad eh Muy importante que no me empane con eso Por ahí se ven cositas Pero Me da más confianza subir Vale Por aquí podemos Y Ojito con las esquinas Tengo la poción de resistencia Al fuego en la mano No me la quiero jugar demasiado Vale Ahora si Vamos a utilizar aquí otra pocioncilla de velocidad Y ojo con el esqueleto que estaba habiendo por ahí Vamos a intentar pasar de él de momento No Vamos a tirarle ya Vete vete Ahí está perfecto Y ahora si Desde aquí tengo que caer Ahí Ahí está perfecto Vale 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 Chicos nos va saliendo eh Parece increíble que yo no falle Que ya sabéis que yo siempre fallo Pero Ahí está Hemos pasado toda la salita Hay un creeper muy chulo mirándonos Fuera hombre Venga si doy al zombie ya Soy el amo de la puntería por hoy Toma Y eso que ha salido un esqueleto al lado Jeje Pobres enemigos No tienen nada que hacer contra nuestro arco legendario Vale Hemos encontrado Regeneración Y otra de rapidez Me la llevo Un pastel Ah ¿Para qué quiero el pastel ahora mismo? No lo quiero para nada Sala 3 Caerse es peor que la muerte Madre del amor hermoso Todo es esperanza y color Y risas en este mapa eh Caerse es peor que la muerte ¿Por qué? Porque nos vamos a tirar un año Oh No podemos caer ni de coña chicos No podemos caer ni de coña Así os lo digo Ni de coña Como caigamos Uff Estamos muy 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 metidos en todo el fango Y nunca mejor dicho Porque cuando te metes en el fango Es algo muy lento Arena de alma con telarañas O sea ¿Por qué? Si si Peor que la muerte O sea Prefiero morir prácticamente Pero podemos hacerlo Podemos hacerlo Estoy muy convencido de ello Podemos hacerlo Es que este salto Ya no lo veo claro eh Este salto Ya no lo veo claro Vamos Dios He llegado sin coger las escaleras Estoy on fire chicos Y porque hay un enderman aquí Le ha gustado lo de las telarañas Y la arena de alma Y se ha quedado aquí a vivir Vale esto Buah Esto Uff Uff No se ni como me sale eso No se ni como me sale eso chicos Os lo digo Vale escaleras y telarañas Esto me raya mucho Pero en principio no parece tan complicado Vale o sea que nos han puesto eso En el suelo chicos Para meternos miedo Pero nosotros podemos Si señor Vale Ahora si no la cagues en el último momento Gona que Que antes hablas Antes la cagas Vale Lo tengo controladísimo Esto está hecho Prácticamente Además si caemos Si que podemos volver a subir Tardaremos un año Pero subiremos Ya sabéis chicos Que soy persistente Con estas cosas Y aunque haga falta Mucho esfuerzo Podremos con ello Tu zombie Lo siento mucho Lo siento por ti Pero un golpecito De un zombie Aquí nos puede Fastidiar Toda Toda la prueba Vale Ahora si Este salto va a ser Épicamente chungo No De forma lateral Estoy on fire chicos No se que He desayunado hoy Pero estoy on fire No fallamos Uy madre Que susto Me ha dado el enderman Me he cagado vivo chicos Digo un creeper o algo Vale 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 A ver Examinemos bien la zona Eh Porque Ah no 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 Si yo no le he mirado al enderman Porque me miras así señor enderman Me va siguiendo Lo estáis viendo Vamos a tener que ponerle nombre a este paso Vale Vamos a examinar bien esta zona chicos Tienes un punto de control justo detrás Vale la pena morir Vale la pena morir O sea que tendremos que morir Para coger el checkpoint Vale Voy a intentar subir y no morir Chicos No se como irá Este checkpoint O si hay que hacer algo muy raro Pero si hay checkpoint Deberíamos de cogerlo Que ya sabéis Que no sabemos a que nos enfrentamos En cada prueba Y aunque no hayamos muerto Ninguna vez en el mapa Puede caer la primera Y ser Muy cruel Porque la primera va a ser La que más va a doler Vale Aquí está el checkpoint Si muy bien Pero Como entramos Porque esto está cerrado El enderman está por aquí Siguiendonos y tal Pero yo no veo forma de entrar Ah Que narices Jolín Aquí hay un botón Espera 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 ¿Por qué dice que vale la pena morir? Chicos Ya me estoy rayando Ya empezamos con las incógnitas De los mapas ¿Qué pasa? Que a lo mejor No puedo salir Venga me la juego No Dentro hay un botón también Bien Ahora sí Vamos a echar un ojo también en los cofres Poción de curación El enderman se ha metido dentro de casa En serio Yo creo que me está vacilando ya un poco Se está poniendo ahí en plan vacilón Y comida Pues la comida si me la llevo Tenemos mucha pero bueno Nunca sobra Vale entonces Aquí sí que hemos llegado tal y cual Tenemos las camitas Pero Lo que no tenemos es La luna Necesitamos la luna para sobrevivir Para dormir Y queda muy poquito Pues vamos a ir echando un vistazo En plan rápido por aquí Porque zona vamos a tener que continuar Mientras se hace de noche Y volvemos a dormir Como hemos hecho antes Ya sabéis Mucha precaución siempre chicos Porque si morimos No quiero volver a pasar el templo Desde el principio Sala 4 Pociones de lentitud y de rapidez Madre mía Mal rollo me da a mí esto Seguro que vamos pasando Nos meten lentitud Tendremos que esperar O algo así Me lo estoy imaginando Y por aquí hay un cartel que pone Arena de alma Sala 5 No sé cuántas salas serán Esta última prueba Pero Tiene buena pinta de reto ¿no chicos? Esto sí que es un verdadero reto Vale ahora sí Esto sí que se está poniendo de noche Vamos para arriba Dormimos Y al lío Con pociones de lentitud ¿Qué podrían hacer? Pues podrían hacer en el mapa chicos Que nos enfrentemos a saltos Saltos chungos Y que vayamos por ejemplo en carrera Y al momento de saltar Nos frenen O alguna cosa así Es lo que me voy imaginando Momento tranquilo del día En la camita tumbadito Ahora revienta la cama La cama bomba Chicos no me pongáis una cama bomba En un mapa de estos de aventuras Que me enviáis No seáis tan trolls Es que ya lo estoy viendo Chicos Mañana tengo un mensaje Gora te he hecho un mapa de aventuras Está el mapa de aventuras Y justo antes del boss final Hay una cama bomba Y se acabó todo Estaría curioso también Me haría gracia Si que es verdad que por ejemplo En la cama bomba Si estás muy atento Al tema del sonido Se oye como se mueve un pistón Al menos en la cama bomba Que hice yo En su momento Hace un montón de tiempo Chicos Pero vale Por aquí tenemos el checkpoint Vamos a ver Como va el rollo este Poción de velocidad Poción de tal Aquí tenemos un plato Y esto nos da Poción de rapidez Así que lo que entiendo Es que deberíamos de usarla Uff Pero esto me da mucho respeto Chicos Me da muchísimo respeto Y aquí parece que hay un parkour Pero de De estarte aquí un millón de años saltando Vale Vamos a ver bien Como va la cosa Se puede ir por arriba Y hay una puerta Por aquí abajo Esto de aquí abajo Chicos Es la prueba anterior Por lo que Me acuerdo Entonces Ahora tendré lentitud Seguramente ¿No? Este es el juego Si Este es el juego Me acaban de echar lentitud Y rapidez Ahora mismo estoy normal Las pociones se anularían Vamos a ver Esto me está rayando Poción de rapidez Y podríamos usarla otra vez ¿Por qué no? Así el efecto Nos va a durar más tiempo Tenemos que tener muchísimo cuidado Porque en un momento dado En un salto o algo Podemos creer que tenemos Velocidad Y estamos lentos O al revés Que estamos normal Y que estamos rápidos ¿Me entendéis? No chicos Es una paranoia bastante grande Pero seguramente Que aquí hay lentitud ¿Verdad? Si Tenemos efecto de pociones La lentitud se nos ha acabado Y ahora voy a coger otra De lentitud Para ir normal Si Vamos bien chicos Vamos apañándonos bien En la prueba Vale Vamos con esos saltitos Que el parkour Estoy en fire últimamente Espero no cagarla Diciéndolo Y aquí tenemos Más rapidez Chicos Pues eso Es ir combinando Las pociones de rapidez Y de lentitud Para no armarnos Todo el lío Porque si no Cogemos alguna de las dos O vamos muy lentos O vamos muy rápidos Cosa que Uff Para el parkour No nos viene muy bien Si os digo la verdad Vale Esto será lentitud Perfecto Y tenemos lentitud Y rapidez Vale Seguimos chicos On fire No podemos fallar No podemos fallar Ahí está Vale Y por aquí Esta es la salida Vamos 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 Chicos No me lo puedo creer Me está saliendo muy bien Muy bien la cosa Vale Entonces Por aquí tenemos telarañas Y no ponen nada más No hay ningún cartel Eso es lo que me está extrañando Hemos pasado la sala Pero bueno Venga Vamos para abajo ¿Qué hay aquí? No veo mucho Solo telarañizas y tal Y bajadas Vale Pues voy a ir Voy a intentar Pegar algún saltito Para ahorrarnos viaje Ahí está Yo creo que va bien Y por aquí Espero no dejarme ninguna poción O algo extra Que nos puedan haber dejado Por ahí Escondido Ahora si Ojito Porque voy con Nada Voy normal ahora Pero ahora De repente Tendremos rapidez Chicos Esa es la Como os digo La movida O el juego de la prueba ¿No? Liarnos con eso Vale Salto con la lava Y lo que os dije El otro día también En el parkour Muchas veces la lava Salta en ascuas Y te tira para abajo Igual Aunque haya saltado Lo que sea Lo bueno Es que nuestra armadura También resiste un poquito Lo que es la lava Así que no hay problema Punto de control Perfectísimo Chicos El punto de control Donde la última cama Sala 5 Arena de alma Madre del amor hermoso Esto si que se me da muy mal Esperaos cualquier cosa Porque se me da fatal Y aquí abajo No hay nada O sea Si caemos Es caer a la muerte Bueno Podríamos usar Creo chicos Y os lo digo de verdad Que vamos a usar una enderpearl Esto de la arena de alma El parkour con arena de alma Se me da muy mal Así que Me la voy a jugar Chicos ¿Cómo? Si señor Las enderpearlas tenemos para eso Chicos Esto no son trampas Es usar los objetos clave Que quede muy claro Es que la arena de alma Para saltar Uff Además que no es que Se me de mal simplemente Si no es que Bueno Si es que nos queda por aquí aún No es que se me de mal solo Sino que además Uff Me pongo un poquito de los nervios Uy madre Si tiene peligro esto Que ya es la aventura La prueba ya casi pasada Y aún así me he puesto De los nervios Chicos No puedo eh No puedo con la arena de alma Y los parkours Baja la torre Y no mires arriba Sala final Guarda por si fallas Es una prueba difícil No me lo digas tres veces Voy a guardar chicos A ver Espera Vamos a guardar por aquí Vamos Es que guardamos No hay ningún problema con guardar Si el mapa me dice que guarde Hay que guardar Si es una prueba difícil Será porque Vamos Porque va a ser Completa Completamente Chunga chicos Nosotros lo vamos a intentar Hacer a la primera Pero nada se sabe Nada se sabe Aún nos quedan dos enderpearls Que podríamos utilizarlas Pero ya sabéis Y creo que Por la longitud del mapa y tal Creo que Deberíamos de guardar Las enderpearls Para el templo final Porque yo me estoy aquí Gastando enderpearls Bueno En realidad me he gastado dos Y creo que Creo que el templo final Va a ser bastante chungo Creo que es el último Que nos quedaba No te pares nunca Pues Estoy bastante seguro De que va a caer lava del techo O algo así Me la juego No miro No miro arriba No miro arriba Vale Vale por aquí Por aquí Hay hielo O sea que eso está hecho Para que se vaya derritiendo Y sea aún más chungo Vale por aquí Por aquí Uf madre No 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 me estoy quemando ya Y No puedo llegar Vale voy a tomarme Una poción de resistencia Al fuego Y voy a intentar aprovechar Esa corriente de lava Para subir Vamos o sea No me ha dado tiempo Y lo he hecho bastante rápido He intentado hacerlo Lo más rápido posible Y aún así No me ha dado tiempo A llegar a este Bloque de hielo Que había aquí Ni de coña O sea no me daba tiempo Ni de coña Wow Que prueba más chunga Menos mal que tenemos Las pociones chicos En que momento no las dieron Muchas gracias señor mapa Si señor y llegamos Vale y ahora si Por aquí no hay más Tengo que tirarme a la lava No por aquí hay agua Vale 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 Igual vamos a ir rápido chicos Porque no sé ni No tengo ni idea De para donde tenemos que tirar Por aquí Para el portal Para el portal Estaba claro Parece que había unas lamparitas De redstone Para indicarnos el camino Bien hemos podido pasarlo Chicos hay que utilizar Todo lo que nos dan Para eso no lo dan Bien 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 Y esto quiere decir Que seguramente Estemos ya saliendo Va a ocurrir El cubo de magma Si que nos va a dar La plasta Ven aquí guapo Vamos Hazte pequeñín Que llevo prisa Baby Quiero ver donde nos lleva Este maldito túnel Vamos vamos Venir a mi Pequeñines Me estoy cargando Hasta Las antorchas De redstone Que hay por aquí Tampoco quiero Llevarlas encima No vaya a ser que luego Me crea que las hemos cogido En alguna prueba Y eso no es tampoco Vale no No las llevo encima Perfecto Y madre mía A donde nos lleva esto chicos Y sin una vagoneta Creo que ha sido El peor momento Para no encontrar una vagoneta Vale vamos allá No veo ni el final Vale si Estoy viendo ahí un giro No se si será el giro O el final Quiero saber a donde vamos En serio De verdad quiero Pues me estoy imaginando chicos Porque ya hemos visitado La mayoría de los De los reinos Que vamos a ir directamente Al templo final O eso me encantaría Vale ya hemos llegado aquí Y ahora si No podemos terminar Este capítulo De la leyenda de Isgrad Sin ver que hay detrás De ese portal Así que prepararos Para cualquier cosa De hecho me voy a coger Una poción de resistencia Al fuego Yo no me fío de nada ya Vamos a tope chicos Vamos de vuelta Vamos 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 Que tienes para nosotros Si es verdad Que tienes preparado Para nosotros Dios mío Estamos en la recta final Chicos estoy muy nervioso Con esto Vale por aquí tenemos Otro sistema de raíles Sin vagoneta Fantástico Me encanta Pero estamos en una zona ya Que se ve que hay construcción De ladrillo de piedra Y me acuerdo creo Que el último templo Que miramos Estaba muy decorado Con cositas De bioma de jungla Y también tenía bloques De ladrillo de piedra O me suena verlo Desde lejos Cuando estuvimos Cuando pasamos El anterior templo Que estuvimos viajando Entre reinos Creo que fue Donde pudimos verlo Vale Uy que pena No haberme guardado Una de las vagonetas Que cogimos al principio Al venir al templo Pero bueno No pasa nada chicos Soy persistente Hasta para esto Si hace falta correr Corro Si hace falta andar Ando Si hace falta moverse En arena de alma Con telarañas Dios Me moriría de lasco En serio Menos mal que no hemos caído En esa prueba Porque la arena de alma Con telarañas Oh yeah Puedes tardar a lo mejor 5 minutos En llegar a la zona De escaleras Que habíamos visto Bien He llegado Y ahora si Vamos a subir Vale Echamos un vistazo Rápido chicos De que nos espera Para el siguiente episodio Las pruebas de hoy Han estado chungas Y hay que aprovechar Las enderpearlas No puedo gastar Demasiadas más Tenemos solo dos Solo dos Podría haber matado Al enderman Que estaba ahí en la casa Pero bueno Tampoco estábamos Buscando eso Vale Vamos allá Y Solo falta escalar La cúspide etérea Dios mío Chicos Estamos otra vez En el pináculo etéreo Que era la zona Central de las pruebas Pero Yo creo que vamos a ir dejando Este episodio de la leyenda De Isgrad Por aquí Se queda súper interesante Creo que vamos a viajar Seguro seguro Al templo final Que pruebas nos quedarán allí Wow No tengo ni idea Si os ha gustado Este capítulo De la leyenda de Isgrad Si os ha entretenido Si os habéis divertido Con estas malditas pruebas Ya sabéis que podéis dejar Ese like Que me alegra el día Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos muy prontito En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in life 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 No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás